Me etiquetaron en el siguiente video para que explique un poco lo que estamos viendo. Vemos que al costado de la oreja de una persona tiene literalmente un cuerno. ¿Qué está ocurriendo ahí? Bueno, ese fenómeno se llama cuerno cutáneo y básicamente es un tumor que se desarrolla y en la punta genera lo que se llama hiperkeratosis y se desarrolla de forma psicónica. Lo que hay que hacer normalmente en este caso, aparte de ir al médico, es que te lo estirpen, obviamente. ¿Por qué? Porque podría ser que esté asociado a procesos cancerígenos malignos. Así que hay que extraer todo el tumor llamado cuerno cutáneo. En los comentarios hay un médico que se llama Eduardo Hangal que dice que se llama hiperkeratosis o cuerno cutáneo. Y con todo el respeto que puedo tener a usted y a su profesión, no estoy de acuerdo con que es hiperkeratosis o cuerno cutáneo, sino que el cuerno cutáneo tiene una hiperkeratosis, porque puedes tener una hiperkeratosis sin un cuerno cutáneo. Si agregamos dentro de la oración la letra O, se está dando a entender de que es uno o el otro. Pero en este caso, el cuerno cutáneo va acompañado con una hiperkeratosis. Puede que esté equivocado. Al final del día yo soy biólogo marino, ni siquiera soy biólogo de animales de tierra. Y pues usted es el quien sabe más de medicina. Gran parte de esto también es una pregunta a la respuesta que dio en los comentarios. Así que estoy abierto completamente a una corrección o que se me desmienta a mí de vuelta, porque así es como aprendemos también los seres humanos. No se olviden que este 22 de julio a las 3 de la tarde en Ciudad de México voy a estar haciendo un taller sobre la evolución biológica. Vamos a entender procesos de la evolución, por qué es irrefutable y si de verdad o no venimos del mono. Pequeño spoiler, tanto los anti-evolucionistas como los que divulgan la evolución sin entenderla están equivocados. Los boletos los adquieres por tienda Treehouse y todo lo que se ingresa es un donativo para el museo, para la restauración del mismo. Así que también va a ser una buena acción de su parte. También una oportunidad para que me puedan conocer. Y al final del video, por favor, bueno, los que se quieran quedar, voy a estar celebrando mi cumplea y ¡uh!